José Aramis asegura que la presencia en el país del narcotraficante cubano Augusto Falcón es de preocupación por lo que alega que el PLD está comprometido con los Estados Unidos por lo tanto no puede negarse a cualquier pedido del gobierno americano No simplemente un narcotraficante temible sino un hombre que se involucró en la conspiración para asesinar a Fidel Castro Esto demuestra que la República Dominicana sigue siendo un basurero del imperio norteamericano y además que el PLD no se atreve a negarle ningún pedido a los Estados Unidos Así como los dictadores de América Latina en su mayoría estuvieron refugiados en la República Dominicana en aquella época, en los tiempos de la Guerra Fría Hoy seguimos, en pleno siglo XXI, seguimos siendo el paraíso donde se refugian delincuentes de talla internacional, como es el caso de Falcón Eso agrede la dignidad de la República Dominicana agrede el patriotismo y agrede nuevamente la soberanía que tantas veces, en más de dos ocasiones, ha sido mancillada por esos Estados Unidos que hoy nos mandan ese delincuente al país ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco